Ministerio de Educación presenta a Sara Patiño, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, soy Sara y represento a la recién nacida provincia Panamá Oeste. Amo el arte en todos sus sentidos y me encanta vivir mi vida estudiantil al máximo, participando en diferentes actividades y disciplinas. Y estoy lista para dejar el 100%. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.